Foto, un Splash WhatsApp es una herramienta increíble de comunicación cuando se aprende a usarla correctamente, lamentablemente como en la mayoría de las aplicaciones nuestra información no está 100% segura. En el caos de la famosa aplicación de mensajería instantánea, sus actualizaciones progresivas nos han ido permitiendo tener más control sobre los mensajes que enviamos y recibimos, así como la interacción que tenemos con las personas que tienen acceso a nuestro número. Foto, un Splash una de estas actualizaciones es WhatsApp Web, la versión de la aplicación para su uso desde cualquier computadora, especial para usarla en el trabajo o la escuela. El problema es que así como ese práctica también lo es de insegura, pues es una puerta abierta a que otros tengan acceso a nuestra información, leer más, como leer mensajes de WhatsApp sin dejar rastro y sin abrir la aplicación. El sistema Android tiene algún tiempo que te ofrece una forma fácil de saber si alguien te está espiando en WhatsApp y ahora iOS también lo tiene. En realidad es muy sencillo, cuando abres WhatsApp en su versión web la sesión queda abierta aunque cierres la ventana de navegación. De ahí que cualquier persona que abra la página de WP móvil en la misma computadora donde dejaste tu sesión abierta, tendrá acceso total y directo a tus conversaciones. Ahora bien, te preguntarás cómo puedes saber si alguien está accediendo a esta información, pues de forma muy sencilla, la misma aplicación en su celular te enviará una notificación de que tu cuenta está Activa en otros dispositivos e incluso te da la opción de cerrar sesión en todos los dispositivos en ese momento, WhatsApp, mensajes, trucos de WhatsApp, cómo saber si alguien te espía en WhatsApp.